Hola gente, ¿cómo están? Como por unos días voy a estar inactivo, les preparé adelantado un par de reseñas para dejarles para el fin de... La primera es la película El Padre, del año 2020 recién subida a la plataforma, que está protagonizada por Anthony Hopkins y por la cual ganó su segundo Oscar de la Academia y se convirtió en el intérprete más longevo en ganar ese premio. Es una película que nos cuenta la historia de Anthony, casualidad, un señor de 83 años que sufre de demencia senil y si bien este tema ya fue tratado en varias ocasiones, en este caso el mérito increíble de esta película no solo es el excelente guión sino que también logra que vivamos interiormente lo que el personaje vive en carne propia y esa experiencia es tan triste y tierna como dolorosa. La relación entre Anthony y su hija Ann, Olivia Colman, y los diálogos que tiene son únicos, ya que él cree que domina la situación de su confusión pero su hija ve que la cosa no está bien y tiene que tomar decisiones importantes. A mí me encantó, lloré, vi reflejadas a muchas personas que conozco, además de aventurarme a lo que quizás podría ser mi futuro o el de muchos de ustedes, pero les aseguro que vale la pena verla. Mi calificación para el padre es de 4.6 moscas.